...después de muchos días, desde que yo estoy haciendo esta changa de enero, esta suplencia, es el primer invitado presencial. ¿Puede ser? Sí, veníamos con una catarata de Zoom. Veníamos con mucha nota, por supuesto. Veníamos con Zoom, bueno, para tomar las precauciones, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, hablemos un poco de COFE, porque la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales emitió un comunicado en las últimas horas asegurando que el presidente de Luis Lacalle Pou incumple el compromiso asumido durante la campaña electoral de mantener el poder adquisitivo del salario durante su periodo de gobierno. Agregan que el Poder Ejecutivo se negó y rechazó sistemáticamente todas las propuestas realizadas por COFE con el objetivo de firmar un convenio de ajuste salarial que asegurara empatar y recuperar lo perdido al finalizar este periodo presupuestal. Para hablar de todo esto, recibimos al presidente de COFE, que también es presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud, de la Federación de Funcionarios de la Salud, Martín Pereira. ¿Cómo te va, Martín? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Por qué incumplió el presidente? Bueno, nosotros en la campaña electoral ya nos habíamos reunido con todos los candidatos y en nuestra casa el propio Lacalle Pou planteó que no iba a haber pérdida salarial, que él no se comprometía a que hubiera aumento, pero sí que no iba a haber pérdida salarial. Luego de ser presidente nos reunimos en tres ocasiones con él, en el cual nos reafirmó nuevamente de que no iba a haber pérdida salarial y bueno, después el presupuesto llegó y la pérdida salarial se consagró para todos los trabajadores estatales. Entonces, por eso es que en el comunicado recalcamos que incumplió con su palabra. COFE puso todo de sí para llegar al acuerdo reconocido por los propios senadores y diputados de la coalición. Estuvimos muchas reuniones, altas horas de la noche cuando se estaba en el Palacio discutiendo, tratando de llegar a un acuerdo y que el acuerdo era no perder salario a lo largo del quinquenio. Perdíamos el 5% que perdemos ahora al principio con el ajuste que se va a dar, el correctivo que corresponde al presupuesto pasado y toda la inflación del 2021. Eso es lo que planteábamos, que se pagara en cuota, fue parte de las negociaciones que habíamos llegado para al finalizar el convenio los trabajadores estatales no hubieran perdido salario. Eso no se pudo lograr, se estuvo hasta último momento negociando el artículo cuarto y no pudimos llegar a eso. Era beneficioso para los trabajadores asegurarnos que no íbamos a perder salario y al gobierno también le servía porque en cada rendición de cuenta ahora va a tener a COFE y al resto de los públicos movilizados para tratar de recuperar el salario perdido. ¿Ninguna propuesta de COFE fue atendida entonces por el gobierno? No fueron atendidas las propuestas, buscamos varias fórmulas para llegar a un acuerdo, le planteamos en algún momento los porcentajes de recuperación, fíjense ustedes según la economía y que quede escrito que lo vamos a recuperar. Se cambió la redacción del artículo 4, hay un enunciado que dice que no se perderá salario, pero cuando vas a las definiciones y cómo está redactado, claramente hay una pérdida salarial que no se va a recuperar si no se cambia en la próxima rendición de cuentas o en las próximas rendiciones de cuentas. Si sigue todo como está ahora, los trabajadores van a perder en el periodo alrededor de un 7 o 8%. Hubo un momento en que en esas negociaciones pareció que, incluso se anunció que estaban al borde del acuerdo, ¿qué fue lo que pasó ahí que no se llegó? El problema es que el gobierno en las conversaciones estaba todo claro y parecía ser que evidentemente íbamos a tener un acuerdo, pero después cuando venían las redacciones del artículo 4 no quedaba claro. Nosotros perdíamos este año, perdíamos toda la inflación del 21 y después había que poner cómo se recuperaba. El gobierno decía que no iba a poner cómo recuperarla. Hay palabras del senador Gandini en la prensa, pero en el propio plenario, que plantean que lo que estaba planteando COFE era así, lo mismo que varios diputados en la sala de diputados. En las conversaciones con los cabezas de lista de la coalición, todos comprendían y nos daban la razón, pero después no se vio plasmado y quedó primando la posición de OPP y del Ministerio de Economía. ¿Cómo va a reaccionar COFE ante esta situación? Bueno, nosotros hicimos la denuncia que ya hay una pérdida de un 5% de lo que fue la inflación y solo está el correctivo del presupuesto anterior, y en cada rendición de cuentas vamos a salir a la calle a pelear la recuperación de ese salario perdido y que para adelante no se pierda más salario. El gobierno lo tiene claro, lo ha planteado, que perdió también una oportunidad de tener, por lo menos en el tema salarial, paz sindical con los trabajadores públicos. Y bueno, es parte de las definiciones que toma cada uno, pero entendiendo la situación que vive el país en el marco de la pandemia, se perdía este 5% que acabamos de perder con este ajuste, se perdía la inflación en 2021 y cuando el mismo equipo económico planteaba que el país empezaba a repuntar, se pagaran cuotas la pérdida que habíamos tenido. ¿El ajuste de tarifas que anunció el gobierno hace pocos días era esperado por ustedes? ¿Viene por debajo de la inflación? Sí, viene por debajo de la inflación, pero viene por encima del ajuste que reciben los trabajadores. Entonces tenemos la pérdida salarial del ajuste y sumándole más pérdida del salario de los trabajadores y poder adquisitivo con el ajuste de las tarifas. Y es contradictorio, nosotros planteamos, ayer nuevamente se define que es obligatorio el teletrabajo en las oficinas estatales y se exhorta a los privados a que realicen teletrabajo cuando te suben todas las tarifas públicas, que insume el Internet en primer punto, pero después la luz, el agua, todas las tarifas influyen si vos estás en tu casa cumpliendo tu horario laboral. COFE aceptó la propuesta del teletrabajo, entendiendo disminuir la movilidad tanto de los funcionarios como de los usuarios que van a las oficinas públicas en el marco de la pandemia. Después hay que discutir a más largo tiempo y con más formalidad lo que implica el teletrabajo, como si hay un accidente dentro del domicilio, si se toma como accidente laboral o no. El tema de cuidados, congeniar el cuidado de los niños y de los adultos mayores que muchas veces están a cargo. Y demás, el propio trabajador, la desconexión que se habla porque todos tenemos claro que tenemos un horario, pero al hacer el teletrabajo está la consulta, revisar el mail, mandar el informe, todo fuera de un horario. Entonces esas cosas no están reguladas y entendemos que en el medio de la pandemia no podemos dar esa discusión como se debería dar y si no para posteriormente dar una discusión sobre el teletrabajo. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la posición de COFE con el teletrabajo? Con el teletrabajo apoyamos la medida en este momento durante la pandemia y después queremos dar una discusión profunda con estos puntos y más puntos que hay sobre el teletrabajo. Ahora, porque es cierto que se gasta más en electricidad, en invierno, en calefacción, en fin, en una serie de elementos que si uno trabaja en la casa va a tener que gastar más, también es verdad que se gasta en transporte menos y quizás en alimentación, en fin, hay una serie de variables. Pero mi pregunta es, ¿hay trabajadores que no quieren adherir al teletrabajo justamente por estos inconvenientes que dicen prefiero seguir siendo en la oficina y eso resiente la suma de gente al teletrabajo? No se ha planteado por ninguno de los sindicatos de base de COFE que haya dificultades, que los trabajadores no quieran realizar el teletrabajo, sino que esta discusión la venimos dando con los sindicatos de COFE de tener propuestas para cuando termine esto. Ahora ser claros que apoyamos la medida para bajar la movilidad, pero que hay que dar una discusión posterior del teletrabajo porque es algo que llegó para quedarse. Entonces, hoy lo apoyamos y después queremos discutir seriamente con el gobierno cuáles son las formas. Hay un proyecto de ley presentado, entendemos que no es el momento de discutir un proyecto de ley cuando tenemos que estimular todos a tratar de bajar la movilidad. En ese sentido, no hay trabas por parte de COFE. ¿Y de verdad las autoridades están cumpliendo con el exhorto a mandar gente al teletrabajo? El primer escollo que tuvo el presidente y nosotros con nuestro mapeo que habíamos realizado, era casi el mismo porcentaje que presentó la Oficina de Servicios Civil, que se estaba entre un 20 y un 30% de teletrabajo, cuando se puede llegar a mucho más. Son los propios jerarcas que no han buscado las medidas para implementarlo. Cuando estuvimos reunidos con Servicios Civil, se lo planteamos, que no había trabas por parte de COFE ni de ninguno de los sindicatos de base de COFE, pero que había jerarcas que no incentivaban al teletrabajo como había sido mandatado por el Poder Ejecutivo. ¿Y mejoró eso? Ha mejorado muy poco en ese sentido. ¿En cuánto dirían que está hoy? No, si subió un 5%, es mucho. Todavía estamos haciendo los números para ver esa situación, estamos esperando que el Servicio Civil saque los datos, pero como te digo, la otra vez coincidieron los datos que teníamos nosotros de la información interna con los que presentó formalmente Servicio Civil, que había dificultades de cumplir con el teletrabajo por los propios jerarcas. Hay organismos que se preocuparon por dar el laptop o llevar la PC de escritorio a los domicilios de los trabajadores y hay otros que no hicieron ninguna medida para fomentar el teletrabajo. ¿Y con 2020 terminado, se puede decir que fue una herramienta eficiente o no? No. ¿No fue eficiente el teletrabajo? No fue eficiente porque se puede llegar a mucho más dentro de las oficinas públicas la realización de teletrabajo, pero tiene que haber, de nuestra parte hubo siempre buena voluntad para conversar y analizarlo y apoyarlo en el marco de la pandemia, pero si los propios jerarcas, desde los ministros hacia abajo, no incentivan a sus trabajadores y dan las herramientas, porque yo puedo tener toda la voluntad de tener teletrabajo, pero no tengo una computadora disponible. Hay organismos que llevaron la PC a los domicilios de los trabajadores, hay veces que son pareja, los dos son trabajadores estatales y hay una computadora sola en la casa. Son esas dificultades que se dan para apuntar al teletrabajo. ¿Podemos poner un ejemplo de una oficina que haya hecho eso, de llevar las computadoras a las casas y una que no haya hecho nada? Bueno, sabemos que el Ministerio de Trabajo, por lo que nos dice el sindicato base, trabajó muy bien en ese sentido y después en general fue muy leve la predisposición y tener la iniciativa para que realmente funcionara el teletrabajo como estaba solicitado por parte del Ejecutivo. En las últimas semanas, varios sindicatos y autoridades de diferentes centros de salud apuntan a que hay un gran desgaste del personal médico, del personal sanitario, que al mismo tiempo se mezcla con el hecho de que se están tomando licencias, hay siempre constantemente personal enfermo o haciendo cuarentena, entonces se están exigiendo un montón los turnos. Hoy actualmente, ¿cómo es la situación de los trabajadores de la salud? La situación del equipo de salud en general, porque somos una cadena y sin el médico, sin el enfermero, sin el compañero que cocina, el desmantelamiento no funciona. La situación es de mucho estrés, tenemos muchos compañeros aislados más allá de los casos positivos, el multiempleo es algo que atenta contra el sistema de salud, normalmente en pandemia mucho más, porque al aislar un trabajador, el sistema pierde dos y no uno solo, en muchos de los casos. En Montevideo es más sencillo llegar a cubrir turnos o no, pero en el interior del país que el trabajador crece el multiempleo, se pueden llegar a cerrar servicios enteros y cada vez se están dando más contactos intrahospitalarios y está aumentando los casos y los casos de aislamiento dentro de la salud y es algo que nos preocupa. Hemos hablado con las autoridades de reforzar todos estos servicios y que haya suplentes, el problema también es que el personal de salud es finito y está todo el sistema de salud buscando suplentes para cubrir trabajadores. Entonces, no estamos en un momento de quiebre, pero la línea cada vez se acerca más a un momento de quiebre, porque acá en Montevideo, si un servicio tiene que cerrar, lo podés cubrir rápidamente, pero en el interior los trabajadores comparten y si cerrás un servicio, lo cerrás en los dos lados. Claro. Y más en las áreas especializadas, que aún es más finito, y hay muchos intentos de formar trabajadores para trabajar dentro de los CTI, y de las áreas especializadas, pero no se forma ni en un mes ni en un año, es una tarea que lleva años de formación y más con estos pacientes que son pacientes muy complicados a la hora de atender dentro del CTI, que tienen una experiencia y los compañeros con experiencia nos dicen que están saturados y que realmente son muy dificultosos de atender este tipo de pacientes. Y desde el Sindicato de la Salud, ¿cómo visualizaste la contradicción, el entredicho público que hubo ayer entre el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y un jerarca que había comunicado que estaban saturados los CTI del Español y del Maciel? Bueno, la comunicación fue que no ingresarán... Que en ese día no podía ingresar más nadie. En ese día no, nosotros hablamos con los sindicatos de base, tanto del Maciel como del Hospital Español. El Español está casi al límite de camas comunes, para que la gente entienda, de ocupación. Hoy van estrenando más personal para poder abrir más camas en el Hospital Español, y el Hospital Maciel no tenía esa situación. El problema es que esa irresponsabilidad de mandar comunicados públicos o no, hace que se genere un nerviosismo dentro de la población, pero también dentro de los trabajadores de la salud. Para vos el comunicado fue una irresponsabilidad. Sí, claramente. Si esa situación no estaba comprobada, no se puede mandar un comunicado de eso por lo que genera dentro de los trabajadores y de la población en general. Porque ya en el día de noche recibíamos llamadas de todo el país si la situación en Montevideo ya estaba en el que no había camas para pacientes COVID. Se han cerrado puertas de lo que es la red metropolitana, que son las puertas en los barrios, Piedra Blanca, Cerro, Ciudad de la Costa, Ciudad del Plata. Muchas veces por aislamiento se ha tenido que cerrar 12 horas, alguna vez 24 horas, y no se ha generado esta alarma pública, en el cual, es como te decía, genera nerviosismo entre los trabajadores y nerviosismo entre los usuarios. Martín Pereira, presidente de COFE y también de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Que pases bien. Actualizamos ahora los datos del tiempo.